Es un canto pues de niño, ¿verdad? Porque va a cantar mi hijo y yo nomás lo voy a apoyar. Y vamos a cantar este canto que se titula Quiero ser un niño diferente. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar todo lo nuevo que le ha dado mi Jesús. Luz y una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Y el amor que siempre mudas. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar todo lo nuevo que le ha dado mi Jesús. Luz y una sonrisa, un favor, un abrazo con calor. Luz y una sonrisa, un abrazo con calor. Luz y una sonrisa, un abrazo con calor. Vamos a cantar otra, que se titula No temeré, Señor. No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, 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 no. No te perdé, 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 no te perd No te perdo, no te veré aunque ni siquiera conmigo No te perdo, no te perdo, no te perdo, no te perdo Se diste conmigo Es la vida con mi parte, ese